¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Stranded Deep, episodio 3, gente, en esta ocasión vamos a aprender un poquito a cocinar, porque la verdad que yo no tenía ni puñetera idea y resulta que hay que pelar prácticamente todos los alimentos del juego, y aparte vamos a visitar una nueva isla que ya iba tocando, no digo más y os dejo que lo veáis por vosotros mismos en este episodio. Y nada, canal de Twitch, abajo en la descripción, casi todas las tardes, estamos en directo. Nada, aquí os dejo con el episodio 3 de Stranded Deep. Libras. Ah, mira. No, este es el que no se rompe, siempre me engaña el puñetero árbol ese, el arbusto de los huevos. Gente, es que estoy por irme a otra isla, la verdad, porque es que esta ya, ¿qué más recursos le exploto yo a esta isla? Ah, catalejos. Vamos a dejarlo aquí también, el catalejo este. ¡Pam! ¿Qué más tengo? Peces, tela, una batería de un motor. Esto se usará para construir algún vehículo, seguro. ¿Qué hago? ¿Me como un coco? Lo que pasa es que... igual necesito la herramienta refinada para los cocos estos. ¡Ah, no! Lo que pasa es que son más duros. Vale, dámelo y dámelo. Venga, cómete un coco y otro. Espero que no le pase nada por comerse otro. Bien. ¡Madre mía, chaval! ¡Qué agobio! Por todas partes, chaval. ¡Flipas! Es que no hay mucho más. Es que me voy a tener que ir a... Porque aquí no puedo tampoco cocinar los peces, tío. No sé cómo se hace para cocinarlos. Y si yo cojo un cangrejo... A ver. Son muchas pruebas, gente. Tengo que encontrar algo de comer. Pues como no haya cangrejitos por aquí... Que los podemos cocinar y demás... Mira, aquí hay tela. Porque sí. ¡Cangrejitos! ¡Hola! Mira, aquí hay un cangrejito. Coño. Ahí está. Píllalo. A ver si pillamos otro. Luego creo que te haces un lanzarpones y toda la pesca, ¿eh? O sea, que tiene que estar bien, macho. Es que lo que digo... Que luego avanzas en el juego. Mira dónde hay otro barco, tío. Luego avanzas en el juego y tiene que molar. Esto... Pero ¿pa' qué lo hago? Si he pensado... Esto puede ser peligroso. Y voy y lo piso. Si es que estoy... ¿Verdad? Yo no sé por qué he hecho eso. Por favor, necesito otro cangrejo. Uno por lo menos. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Parece un pepino de mar, de esos. Cangrejitos. Joder, se han ido los cangrejos. Han dicho, vamos a dejarle a este solo en la isla y que lo disfrute. Flipa, macho. Y si pudiera pillar una gaviota, ¿me la podría comer? Oh. Pues... Pillarla la he pillado. No sé cómo lo he hecho, pero la he pillado. Bueno. A ver. Yo ahora cojo... Eh... A ver, que me lío ya, eh. Cogemos el cangrejo. Lo soltamos aquí. Y si yo me equipo esto, ¿lo puedo...? ¿Lo puedo? No, tiene que ser con el pincho el otro. Me cago en su puta madre, chaval. Es impresionante. Unas fibras, por favor. Darme fibra de esa. Si es que el cuchillo... No sé si es que lo he tirado sin querer o algo. Igual lo he tirado por aquí, eh. Árbol. Estaría bien si lo encuentro. Tampoco lo sé. Es que tampoco sé si las cosas se rompen o... O yo qué sé, tío. ¿Y si cojo la gaviota esta? Tengo que refrescarme. Tengo que comer. Dios mío. No hay agua, claro. Si lo sabía yo. Lo sabía yo. Mira la gaviota, tío. No sé qué hacer, gente. O sea... Es que no me quiero ir a otra isla con problemas. En plan... Fíjate. Necesito comer. Me voy a comer. No me la puedo comer. Y el cangrejo crudo no es buena idea. ¿El pez? ¿Tampoco me lo puedo comer? ¿Por qué? No me lo puedo comer crudo. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué no? Mira. Joder. Por fin encuentro una, chaval. Pilla, píllala. Oh. Hasta que he encontrado una plantita. Venga, por favor. Si logramos pelar el... El cangrejo, la gaviota y demás. Claro. Los peces habrá que pelarlos también. Vamos. Quitarles la piel y demás. Es que seguro. Un palo. Bueno, me va a hacer falta un palo. Pero no sé si puedo fabricar... Ay, sí puedo. Espera, déjala ahí. A ver. Tira... Tira los cocos estos. Coge la cuerda. Y vamos a hacernos esto. Cuchillo refinado. Por fin. Vámonos. Vámonos a donde está la hoguera. Corriendo. Corre, corre. Hay que hacer comida. Corre. Por favor. Hostia, el juego, eh. Te impone bastantes cosas, tío. A ver. Vamos a tirar. A la... Bicha esta. Vamos a tirar los pescados. Y el cangrejo que no sé dónde lo he tirado, la verdad. Ahí está, ahí, vale. Mantén pulsado, eh, para pelar. Hay que pelarlos. Hostia puta con el juego, chaval. Flipas. ¿Dónde está el cangrejo? Venga, pélalo también, que nos vamos a dar un buen atracón. Vamos a ponernos, pero bien. A ver. Carne. No puedo ponerle otro filetillo. Aquí. Vale. ¿Otro más? ¿Puedo? No. Yo creo que no me deja, eh. ¿Y cómo coño sé yo cuando esto está hecho? Gaviota carne. ¿Se verá o algo? ¿Cómo mola el sonido de la carne haciéndose, macho? Es que no sé en qué momento estará hecho. No sé si se la ve diferente o algo. Yo la veo igual. No sé. Qué extraño, tío. Gaviota carne. Ah, algo se ha cocinado. A ver. ¿Estará cocinada esta carne? Es que no lo sé, tío. Porque como se stackea toda. No lo sé, tío. No sé si estará hecha o qué. A ver, vamos a observarla un poquillo. No sé, tío. ¿Cómo te avisa esto de cuando está hecha la comida? No sé. No sé. ¿Cómo se hace el p***? No sé. Es extraño, ¿eh? Carne de cangrejo. Carne de gaviota. ¿Cómo voy de tal? Voy fatal. ¿Tengo aquí...? No Es que no sé cuándo está hecha la carne Yo me la voy a comer Ajá Y esta la tengo que hacer Es que no sé si le cambia la pinta o algo A ver, donde está para unir Ahí Vale, deja eso haciéndose Necesitaría agua, pero claro Con los cocos estos, tío, no puedo Coger un par de cocos Y venir para acá Y llenarlos de agua Igual si hago una botella de estas de agua A ver Ah, pero necesito el coco entero Tal cual Mira, mira, mira Todo lo que hay por aquí Buah, chaval Botella de agua ¿Puedo hacer una botella de agua? Necesito arcilla y el horno Buah Necesito el horno Pues mira Vamos a esperar a que se pase esta noche A ver esto ¿Cómo va? Vamos a recogerlo No sé Me imagino que estará hecho ya A ver La comida no te creas que sube mucho Mira, es que la carne No te dice si está hecha Claro, lo que no tengo ahora es agua Me como un coco Aunque a este tío le tiene que tener ya asco A los cocos y todo ¿Dónde está? No hay ni un coco Aquí tampoco Bueno Espérate que no va a haber cocos Aquí, aquí hay un coco A ver Sube, por favor Necesito ese coco Mío ¿Lo ha cogido? Sí Ay Que me pego el ostión Vale, aquí hay más cocos Aquí hay más Este me lo vas a dar Y por lo menos por echar un par de traguitos Yo que sé Igual correr es que te Te baja más rápido la hidratación o algo Que también puede ser, eh No lo descartemos del todo, gente A ver A ver No sé dónde estoy No veo nada Por favor Siempre me doy toda la vuelta a la isla Ahora vamos a otra isla, va Voy a beber estos cocos Voy a dormir Guardamos y nos vamos Por si acaso Vale, estamos aquí Mira, toda mi colección de cocos Pau, pau Ahora me equipo esto Y hago Y pau Y pau Y pau Y pau Vale, déjalos ahí un segundo Estos creo que no tenía ninguno Vale, tira uno Tira otro No, ninguno tiene bebida, macho Bebe Y bebe Mira, mira la torre de cocos Que voy a montar aquí Pau, pau Ala Los coquitos A ver esto un segundo Voy a extinguirlo Y esto qué hago No entiendo No sé qué coño es eso Que se queda ahí No lo entiendo Bueno Pues mira A ver Pensemos pues Es agobiante el juego Sí Es un poco agobiante Sí, macho Está bien Pero Para verte Para verte con un buen material Una buena casa Y todas las polladas Flipas, macho Y por qué sigue siendo de noche Es lo que yo no me explico Vamos a guardar Claro, pero es que Yo no me quiero ir de noche allí A tomar por culo Mira, aquella está más cerca Me voy a ir a esa seguramente A ver Está impulsado para dormir Dormamos No puedes volver a dormir Tan pronto Ah, bueno Está amaneciendo Creo Parece Sí, sí Vale ¿Qué me llevo? A ver Me voy a llevar esas herramientas El martillo ¿Qué hago? Lo voy a dejar aquí El martillo Aquí al lado de mi choza Pam Déjalo ahí El martillo No creo que me haga falta A ver Bote salvavidas Que nos vamos a dar una vuelta Anda Espero que no se ponga muy Muy jodido Venga, sube Aquí dentro hay Creo que raciones Míralo Es verdad Hay que acordarse de eso Tengo que encontrar agua Bueno Espérate Que todavía se me va el bote A ver si esto se ha llenado un poquito Ni que sea Por favor Un poquitín Si tampoco pido mucho Pues confiemos en que en aquella isla Me encuentre algo Porque si no De todas formas Hemos guardado Así que tampoco No hay problema Vale Saca esto ahí Y sube Por favor A ver Coge el remo Y operemos Mi destino está allí Pues vámonos Espero que no A ver Que me doy con las piedras Tío Por favor Puedes salir En serio Se me ha quedado Ven Ahí A ver A ver Subes Hemos dicho que iba a ir a esa Venga va A ver Estoy completamente al contrario Venga Vámonos a esa Que no está muy lejos Allá vamos Chavales A morir Directamente Se verá Se verá Se verá algún tiburoncico Por aquí Seguramente En serio Me he tenido que dar Contra otra puta piedra No jodas Tío Es que como me pille Ay mierda 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 Que me pilla dentro Del agua Joder A ver Que no me quiero pegar Con la piedra Macho Venga Vamos Por favor No veo ningún tiburón Mira que raro Pero bueno Yo voy para allá Yo que sé Vamos a ver A ver lo que nos encontramos Una puta mierda Mierda Nos vamos a encontrar Es que impresiona Ver tanto mar Y todo Impresiona Macho Me están golpeando Esto Hay algún tiburón O algo debajo Lo que espero Que no me salga El calamar Te imaginas Me sale por aquí El calamar Vamos Que tú puedes Tú puedes Llegar Hombre Señor Le cuesta Le cuesta El pobre chaval Y si me como una ración ¿Me dará también agua? No creo Normalmente las raciones Llevan agua Pero en fin No creo que aquí Sea tan Oh No sé si me explico Esta isla Qué raro Qué es eso De ahí en medio Tío Estoy viendo ahí Como una construcción Un barco Qué cojones Es eso Un barco Parece Ahora lo miraremos A ver Claro Y con la barca Luego te podrás ir A mitad del océano Echas el ancla Y podrás investigar Quiero yo entender Hostia Eh Aquí hay un Un contenedor O algo así Qué cojones Venga Vamos Vamos Estamos aquí ya No sé lo que estoy viendo allí Por favor Que haya cositas interesantes aquí A ver Tranquilo Coge esto Tráelo para acá Vale Nuestra isla es aquella O sea que hay que ir para allá Luego a la vuelta Vale Deja por aquí esto Y a explorar un poquito A ver qué hay por aquí De momento veo un contenedor aquí Muy raro Oh Qué cojones Es un mini jabalí Ven Ven Jabalí Ven Ven Necesito comida Lo siento mucho Yo no Yo no debería haber venido a esta isla A haceros pupa Pero Oh Qué duro La madre que lo parió Jabalí Por favor Hay jabalís Y todo Tío No lo sabía Ahora es difícil darle Se hace derrogar el cabrón ¿Muerto? Lo han te impulsado ¿Eh? Para pelar Oh ¡Gracias! ¡Más! Hostia Este te dará Piel No Quiero yo entender ¡Hala! ¿Cuántas cosas va a dar el jabalí? Tío Y carne Y de todo Bien, 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 bien Así vamos previstos de carne Coño Ya está Te da dos trozos de carne Y dos de piel Días sobrevividos Tres Y esto ¿Qué cojones es, tío? ¿Qué cojones es esto? Me tengo que llevar de aquí fibra Que no se me olvide Fibra Y así cosillas que yo vaya viendo ¿Esto qué? ¿Lo voy a poder abrir o algo? ¡Oh! ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Qué decepción! Parece contenedor ¿Y qué me estás diciendo? ¿Que la puedo romper? Igual con un pico El hacha no sirve ¡Oh! ¡Qué decepción, colega! Me creía que iba a haber un montón de cosas ahí dentro Sí que se rompe Pero es dura de pelotas ¡Está lloviendo! Vale Pues aquello me recogerá agua Yo entiendo Hola, cangrejo Me ha llevado aquí comida Pero vamos Para un siglo Dame ¡Oh! Hola, cangrejo Vale Voy a ver qué más hay por aquí Así cositas raras Uy, me creía que era una cueva Aquí hay un palo Que no me interesa mucho Y aquí veo algún dido No sé lo que será Mira, una tela ¡Oh! ¡Chaval! Los pelillos De punta, tío ¿Eso qué es? ¡Es un super cangrejo! ¿What? ¡Hala! Me voy a llevar un huevo de comida de aquí ¡Hostia, los trenacos, chaval! ¡Ah! Pero escúchame ¡Hala, hala! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y este qué viene? ¿A por mí? ¡Cuidado, cuidado! ¡Hijo de puta! ¡No me mates, cabrón! ¡Hala, los cangrejakos! ¡Madre mía! ¡Los truenos, chaval! ¿Qué? ¿Me están atacando? No Pero espectacular, eh Había un mini jabalí en esta isla ¡Qué bueno! Oye, si me meto al agua con los truenos ¿Qué pasa? ¿Pasará algo? A ver si puedo investigar este barco ¡Corre! No nos electrocutemos ¿Me dejáis subir? ¿No? Sí A ver, algo por aquí Barriles ¿Los barriles estos qué? ¿He cogido algo? No No sé ¡Hala, hala! ¡Las olas y tú, chaval! Oye, oye Pues está muy bien el juego, eh A ver ¡Hala, hala! ¡Cómo sube la marea, chaval! ¡Eh, eh! Dejarme abrir Ah, que no se abre ¿Y esta? Esta sí ¿What? Madre mía Tela Mmm Decepcionante ¿Qué es eso? Libros Joder, chaval ¡Qué puta mierda, tío! Me ha dado una... Esta de tela ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Madre, madre, madre mía Madre mía Pero bueno, pero bueno Cómo se ha puesto el tiempo, ¿no? A ver, a ver Cuidado, cuidado Pero bueno ¿Qué te pasa? Que te quedas atascado, hijo de mi vida A ver Una linterna Y cinta de embalar Un motor Y una movida de estas Lo que pasa es que voy petaísimo de todo ¿Y esto? Ahí va Me equivoco Vale Vale, prismáticos tengo Lo que sí que me quisiera llevar es el motor ¿Cómo hago? Carne de cangrejo y carne de jabalí Me la puedo... Me puedo comer una cruda Tira la tela No sé yo No sé por qué le sienta mal Sí, a ver La carne cruda Hasta cierto punto Se puede... Se puede Esto no me lo puedo llevar, ¿no? Dame el motor Y aquí que había unos prismáticos Hostia la tormentaca, chaval A ver si amaina Eh, no se me irá aquello, ¿no? Que está subiendo el nivel del mar Me da miedo Mira, otro jabalí What the fuck Me hará algo ¿Es un jabalí? Sí Pero este es grande Cerdo salvaje gigante Has muerto de intoxicación Deshidratación No me ha matado el jabalí Me he muerto yo Y si yo le doy a continuar ¿Qué pasa? Hostia puta, chaval Qué fuerte Pues había cogido un montón de cosas Día cuatro ¿Y dónde estoy? Ah, justo donde lo guardé Vale Pues habría que ir para allá otra vez Lo que pasa que, claro Es que esa tormentaca Ya podía haber salido aquí, macho Que me llene esto Y me pueda beber agua y cosas Mira, si es que no Si es que no, tío Si es que no Y si esto lo pongo en el agua No, no creo que haga nada No sé Bueno Esto está como muy en el borde, ¿no? Ponlo para acá Ahí Quiero comprobar una cosa Si yo me cojo una ración de estas Y me la papeo ¿Me da agua? ¿Me da agua? Sí que te da agua, sí Vale Pues ya lo sabemos Para la próxima Hostia puta, chaval Es exigente el juego Mira qué bonito Precioso El atardecer este Muy bonito Precioso Y nada más Gente Hasta aquí Ya habéis podido ver Que no solo hemos visitado Una nueva isla Y hemos aprendido un poco más A cocinar Sino que se ha venido La primera muerte Yo me creía que me había matado El jabalí Pero resulta que no Que ha sido por deshidratación Intoxicación Será por Una planta que pise Tóxica O alguna historia Pero bueno Vamos aprendiendo también De los errores Para futuros episodios Nada más por mi parte Gente Ya sabéis Abajo en la descripción Canal de Twitch Casi todas las tardes Estamos en directo Y nada más people Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si soy nuevo Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda un montonazo Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas